Por cuarta semana consecutiva, el precio de la benzina tendrá una importante baja a partir de mañana jueves. Según informó la ENAP, el valor de la gasolina de 93 octanos disminuirá 12 pesos, mientras que la de 97 octanos lo hará en 11 pesos por litro. Por su parte, el diésel tendrá una caída cercana a los 14 pesos y el kerosene a los 10. Como ha sido la tendencia de las últimas semanas, la baja en el valor del petróleo en el mercado internacional y al retroceso del dólar en nuestro país impulsaron la disminución en el precio de los combustibles. Bueno, para comentar este tema, tomamos contacto desde La Moneda con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Ministro, muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto. Hola Matilde, buenas tardes, con mucho gusto. Bueno, ministro, cuarta semana consecutiva, ¿cómo se traduce esto en el bolsillo de los chilenos? Bueno, yo quiero decir que en este momento tenemos que alegrarnos, porque así como en los periodos anteriores en que veíamos el precio al alza, era ciertamente una mala noticia para los consumidores, para los chilenos que acuden y que tienen que ir al trabajo, transportarse o que han tomado vacaciones, nos cayó entre medio el 18, pero hace cuatro semanas que tenemos efectos positivos. Con esta caída que acabas de anunciar y que acabas de comunicar en app, vamos a completar del orden de 65 pesos de caída del litro de combustible en cuatro semanas y casi 40 pesos en el caso del diésel. Ciertamente que esta es una muy buena noticia, porque nosotros somos muy dependientes de los combustibles líquidos importados del exterior. Importamos más del 98% de nuestras necesidades de combustibles líquidos. Por lo tanto, nosotros tomamos los precios en los cuales se venden estos combustibles en los mercados internacionales. Y lo que ocurrió, como sabemos, fue el conflicto de Siria y hoy día, con una mayor tranquilidad y el fin del verano norteamericano, que estacionalmente genera un alza en el consumo de combustibles y de gasolina, hoy día estamos sintiendo una baja en los precios que está beneficiando a todos. Ministro, ¿el mecanismo para regular el precio de las bencinas está operando en este minuto? El mecanismo está operando de la siguiente manera. No está entregando un subsidio, pero sí está permitiendo que toda la baja de los precios internacionales y algo de la baja que corresponde a una pequeña disminución del tipo de cambio, esto se traspase íntegramente a los consumidores. Si tuviéramos nosotros, por ejemplo, una banda más estrecha en este mecanismo de suavizamiento, se toparía en el piso de la banda y se pasaría a cobrar un impuesto mayor al específico que se está cobrando hoy día, si esto ocurriera. Pero eso no ocurre, porque resulta que tenemos una banda que es más amplia, el precio está cayendo y eso se traspasa 100% a los consumidores. ¿Debiéramos esperar, Ministro, un IPC más bajo para el próximo mes? Bueno, vamos a esperar primero un IPC más bajo para septiembre. Eso ya es historia, porque estamos en octubre, pero todavía no hemos sabido el IPC de septiembre. Pero quiero recordar que algunas de las primeras estimaciones hablaban de 0,8% de IPC para el mes. Estoy hablando de estimaciones de los analistas. Eso fue antes de que hubiéramos tenido tres semanas consecutivas de caída en los precios de la gasolina. Y aquí tenemos una cuarta. Y por eso tal vez hay un par de consejos prácticos para los que nos están escuchando, los televidentes. Primer consejo práctico, si usted puede tomar una decisión y no llenar hoy, a partir de mañana, bajan, porque estas bajas que se han comunicado hoy día, rigen a partir del día de mañana. Segundo, compare. No compre benzina en la primera bomba, la cual vaya pasando. Porque usted tiene una posibilidad, a veces, en unas pocas cuadras, hay 40 o 50 pesos de diferencia en el litro de benzina o en el litro de diésel. Y cómo puede comparar, le queremos recomendar que vaya a un sitio www.bencinasenlinea.cl. Este es un sitio web de la Comisión Nacional de Energía. Y usted puede ir a cualquier comuna, casi a cualquier comuna del país, y ver para qué tipo de benzina, y comparar cuál es la bomba que la entrega en mejores condiciones. Un buen dato, ministro. Pasemos a otro tema, tal vez menos agradable o menos, digamos, menos fácil. Porque se viene la discusión de la ley de presupuesto, acabamos de hablar con el jefe del comando de Michelle Bachelet, Gonzalo Arenas, que ha dicho que este presupuesto para el 2014 tiene letra chica y que efectivamente no estaría aumentando en un 3,9% como se ha anunciado en titulares, sino que al compararlo, exactamente presupuesto con presupuesto sería de un 2%, que es menos de la mitad del crecimiento que se espera. Bueno, mire, es interesante porque, en primer lugar, aquí no hay ninguna letra chica. Esta es la muletilla de la concertación, que lo único que hace es criticar por una o por otra razón. Cuando nosotros estábamos haciendo un esfuerzo por converger a un déficit estructural comprometido de 1%, nos criticaban por no haber convergido al déficit. Pero ahora que logramos cumplir con nuestro compromiso y rebajar en dos puntos completos, en más de dos puntos completos del producto, el déficit que nos legó el gobierno anterior, ahora nos dicen que el presupuesto es un poco, es muy escuálido o es insuficiente. Yo estoy acostumbrado a escuchar esto, que es insuficiente, que tiene letra chica. Aquí no hay ninguna letra chica. Hay dos comparaciones válidas. El crecimiento del gasto respecto de lo que nosotros estimamos que va a ser la ejecución completa del año 2013, eso es 3,9%. Y esa va a ser la cifra que, recuérdense ustedes, cuando la miremos el próximo año y veamos en cuánto creció el 2014 respecto al 2013, va a estar más cerca del 2000 de ese 3,9%. Si es que comparamos ley con ley, ahí es 2,1. Ninguna letra chica. Hemos comunicado en forma transparente las dos cifras. Entonces, 2,1. 3,9 si comparamos respecto a la ejecución o 2,1 si es ley con ley. Pero el definitivo es el ejecutado versus el ejecutado. Va a estar mucho más cerca de 3,9. Por lo tanto, no es 2,1. Hay dos maneras de presentarlo y nosotros hemos presentado ambas. También hay dos maneras de presentar, ministro, el Fondo de Libre Disponibilidad. Porque el gobierno ha dicho que se aumenta en un 33%. Sin embargo, desde el comando de la candidata Bachelet dice que solamente es de un 11. ¿Solamente es, perdón? De un 11%. Mire, yo no sé cómo hacen ellos las cuentas porque cada vez que uno plantea un número, ellos toman sus propios números. Esto es otra práctica que han tomado de la concertación y el Partido Comunista de permanentemente estar cuestionando las cifras del gobierno. Yo quiero decirle que es un 33%, porque lo que a nosotros nos legaron fueron 450 millones de dólares, según consta en los documentos de la época, y nosotros estamos legando 600. Si uno considera en dólares esta diferencia, es un 33%. Pero fíjese otra cosa, es un 25% de todo el aumento del presupuesto. Estamos dejando un cuarto de todo el aumento del presupuesto para libre disponibilidad. Entonces, lo que le quiero decir, nosotros queremos... Nos parece una buena práctica dejar un fondo de libre disponibilidad, pero no cualquier fondo ni le tenemos que dar en el gusto a uno de los candidatos. Nosotros lo estamos haciendo para el país, lo que nos parece mejor para Chile. Y eso nos parece que dejar 600 millones de dólares libre disponibilidad es una cifra interesante, importante. Nos gustaría que fuera más, pero hay restricciones. ¿Cómo se prevé la discusión de la Ley de Presupuestos 2014 en este ambiente electoral, en que la tendencia y todo lo que dicen las encuestas es que el gobierno actual tendría que traspasarlo a otro, de otro signo político? Bueno, mire, que vamos a traspasar a otro gobierno, indudablemente que eso es un hecho. Ahora, nosotros tenemos la expectativa de que este sea un gobierno de la candidata de la coalición por el cambio, que represente al actual gobierno, así como legítimamente la oposición espera que sea la candidata de la concertación y el Partido Comunista. Y hay otros siete candidatos que también aspiran a llegar al poder. A quien quiera sea, le quiero decir una cosa, vamos a dejar las finanzas públicas más ordenadas de lo que las recibimos. Pero además, respecto de su pregunta, nunca hemos tenido una discusión fácil del presupuesto, pero al final se han aprobado todos los presupuestos. Vamos a tener presupuesto aprobado el día 29 de noviembre. Quiero recordar, casi en la anécdota, que el año, hace dos años atrás, tuvimos la sesión más larga de la historia republicana, 29 horas seguidas en el Senado para poder terminar la discusión el día 29 de noviembre. Por el bien de todos, esperamos que no sea así, sino que sea mucho más expedito. Ministro, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias, Matilde. Solamente decirle lo siguiente, que ojalá, como dice usted, sea más expedito. Pero si es necesario estar ahí hasta el 29 de noviembre, vamos a hacerlo, porque es muy importante que Chile tenga presupuesto y tenga un buen presupuesto como el que hemos presentado. Muchísimas gracias, Ministro, por el contacto. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.